Ayer vimos la forma en que policías de la Ciudad de México intentaron despojar a Marvin, la mucha conocida como Lady Tacos de Canasta, de su mercancía y de su vehículo. ¡Digan todo a los policías! ¡Aquí no nos dejan trabajar! ¡Están robando mi trabajo, mi dignidad! No voy a tener ni madre, no voy a tener ni madre, ¿viste? ¿Viste que no tienen ni madre? ¿Ves? ¡Miren cómo llegan todos como si fuéramos rateros! ¡Suelta mi canasta! ¡Llévate tu mercancía! ¡Suelta mi canasta! No se preocupe a nadie. Estoy bien. A ver, tenemos a Lady Tacos en la línea. Es triste, es decepcionante. Vamos a ver a dónde lleva este señor tu bicicleta. Demi, a uno no se puede tirar a los brazos de nadie así nada más, pero a mí se me antoja mucho tirarme así este hombre a los brazos y darle una... Porque qué lindo. Déjale, le doy un abrazo. Ay, pero nomás voltense. Dímelo bien, dímelo como tú sabes. Tacos de canastas. ¡Tacos de canastas los tacos! Bueno, pues la autoridad capitalina respondió de inmediato, informó que estos elementos fueron puestos ante el Departamento de Asuntos Internos, pero además hoy Marvin informó que le dieron un puesto fijo donde podrá vender sus tacos de canasta. Agradezco la atención que me tomaron. Nos van a dar un lugar para vender, pero pues la humillación ya está hecha. Civilizar a las autoridades porque estamos pasando una situación difícil, una pandemia y toda la gente está desempleada. No hay trabajos en muchos lados. Les agradezco a la gente por todas las muestras de apoyo. Se desbordó mi celular en llamadas, en textos. Les agradezco porque me siento feliz de recibir el apoyo de la gente, de ustedes, del cariño. Y pues lo estoy procesando. Tampoco no fue la forma tan bonita de ser tendencia. Bueno, pues que le vaya muy bien.